Hola notichicos, mi nombre es Níder y soy la reportera invitada. Hoy les voy a hablar un poco sobre mi cuento que está en el libro El cambio empieza por mí y mi cuento se llama Un viaje interesante. Yo me inspiré sobre la contaminación, o sea, como todo lo que está pasando en el mundo que contaminan como las playas y le hacen daño al planeta y también le puse, para que se vea más divertido, le puse un poco de tecnología. Yo participé en un concurso para hacer mi cuento, todo empezó en mi colegio, la profe nos pidió que hagamos un cuento sobre la contaminación y pues un día llegué después de recreo y encontré una carta que me había dejado mi profe de que había ganado con mi cuento para poder ir a hacer mi cuento. Estoy muy feliz porque fueron 112 personas y solo eligieron 12 y fui una de las elegidas. Con mi otro cuento de las Naciones Unidas también me sentí muy feliz porque la ONU es algo muy grande y fue un sueño para mí poder llegar ahí. El proceso que uso de redacción para hacer mis cuentos, lo primero que hago es pensar cómo lo voy a hacer, si lo voy a poner a mí una vez o hace mucho tiempo. Después lo hago en una hoja en blanco, después el borrador, después lo paso a otra hoja en blanco y después lo paso a digital. Mi cuento se relata de que mis hermanas querían viajar al centro de la Tierra y yo trabajé y me esforcé todo para poder llevarlas y después llevamos una cámara de fotos para poder ver todo lo que los humanos estaban haciendo a la Tierra. Bueno Noti chicos, yo fui Níder Espino, su reportera invitada y muchas gracias por la invitación. Adiós Noti chicos, hasta la próxima.